Saludos muchachos, les traigo la segunda parte de la revisión, ahora es en modo robot Esta vez tardé un poco menos de dos horas Les paso un tira en caso de que después deseen adquirir alguno Hay que separar las piezas por color para que sea un poco más fácil el ensamble Ya que la verdad pues si es un poco laborioso De hecho en el empaque vienen todas las piezas divididas en cuatro bolsas Bueno al menos el de Megatron Y vienen revueltas, entonces por eso tardé bastante tiempo Y aparte de que pues no fueron las cinco horas de corrido Un día fue una hora, otro día fue media y así sucesivamente Bueno me entiende No les presenté anteriormente el folleto, el instructivo Este es Perdón Ahí está Hay que hacerlo de un modo u otro Hay que tenerlo a la mano ya que si no va a ser muy difícil ensamblar las piezas Bueno esto es lo de los críons De que como empezar a armar Créanme que sin el manual no se puede transformarlo Por más que tengas una noción Por un poco que quede una variación en las piezas Ya no es lo mismo Entonces Bueno aquí Y aquí ya está Para el modo camión fueron 69 pasos Y para este que es el robot son 85 Si Este El modo camión me gustó más que el modo robot Ya que queda Más sólido, más estable Y Aquí vamos a A ver a este muchacho Tengo por aquí un megatron De otra línea Que es el Robert Otefale Nomás para que vean que es un Es un De un tamaño líder por así decirlo Claro que No tiene Tanta estética Ni Ni la solidez de De uno de estos Pero Pero si El tamaño es de un líder Bueno No será para referencia Lo que les decía Que si ejerces alguna presión Salen las piezas Pasamos a esto a un lado Dado que está inspirado En el modo de la película Este megatron Vamos a tomar el Voyager El único detalle Es ese de la cara Que ya ven que no es como este Y el Commander Ya vieron Ay perdón por ese ruido Ahí están Vamos a hacer un A pasarlo en Más cerca Para que vean Algunos detalles Como este que se les Zafa aquí Es lo que les decía El detalle de las calcomanías Si hay que aplicarlas bien Y no tratar de Descentarlas de una sola Aplicación Ya que si no Se va Este A despegar después Como les dije Me gustó más El modo Alterno Tiene Tiene articulación Pero Como les comentaba Hay que tener cuidado Con las piezas Porque Al ejercer alguna presión Se sabe Da vuelta A los 360 grados Pero Como les digo Ese es uno De esos pequeños detalles Entonces Hay que tenerlo Como estatua Prácticamente Vamos a ensamblar aquí Bueno Nada más hago la revisión Y lo voy a pasar A modo alterno Y al modo alterno Lo voy a exhibir Para que no haya Problemas de perder piezas Bueno Bueno Si Tiene articulación Nada más que es muy Este Complicado Darle las poses En el manual No viene El paso De poner las llantas aquí Yo las puse Para que se asemejara Más a A esto Y De un modo a otro No les comenté Pero sobran Algunas piezas No se ocupan Todas las piezas Para ambos modos También Esto de aquí No me gustó Esta mochilita Y esto de aquí Menos De hecho El crion Ni cabe Este No cabe aquí Para Aquí tiene Dos Los conectores No sé como Le quieran llamar Pero no cabe No cabe Por los brazos Y pues ahí está El volante Como que no Los misiles Aquí van guardados Y Entran en este Porificio No tiene Mecanismo Bueno No tiene botón Para dispararlo Hay que hacer un Ay Es un poco Estresante esto Hay que Empujarlo de aquí Para que Lo arroje Y no tiene No tiene mucha fuerza Y se decapita El solo Créanme que En modo Robot No es Este Es más adecuado Para exhibirlo En modo Camión Si la verdad Este Me quedo muy convencido También La articulación De aquí Es lo mismo En todas Las articulaciones Es un Soberano Desmadre Entonces No tiene Caso Estar Este Forzándolo A Este Para que tome Pose Ya que Se puede Chispar Tiene Tiene El rango Muy limitado Por así Decirlo Sale Pero espero Que Este Pero de todas Maneras Fuera de eso Pues si Si me agradó Bastante Como les dije El modo Camión Siento que Es el mejor Este Las garras De megatón Si se dan cuenta Parece el nombre Manos de tijera O Freddy Crude Pero bueno Es un detalle Espero que Este Los otros Dos que Pienso adquirir Más adelante Tengan Mejor Este No tengan Problemas De articulaciones Pero pues Me imagino Que al ser Prácticamente El mismo Sistema Va a pasar Exactamente Lo mismo Bueno Muchachos Espero que les haya Agradado Algún comentario O si Gustan Dejar Un Pulga Arriba De me Gusta Pues Estaría Bien Sale Me despido Gracias Hasta luego Gusta Muchachos Gusta